Este tutorial es para arreglar un eventual y periódico fallo en la conexión al servidor de Konami, el cual se marca con la coletilla ocurrió un error imprevisto, o el juego se queda cargando eternamente con la pantalla en negro, esto me sucede más jugando al PES 2016 versión pirata pero también suele suceder en el PES original y en PES MyClock Free2Play. Esto no es una solución a otros errores de conexión que existen por ahí regados en los foros de ayuda, esto es una solución para este caso en especifico, que solo me ha tocado experimentar con el conflicto de los cpk agregados de los parches que uso y el dpfilest que se encuentran en la carpeta download, este se ubica dentro de la carpeta donde instalaron el PES 2016 o el PES gratuito. Necesitarán dos programas para realizar el trabajo, el hxd, programa hexadecimal, y el dpfilestgenerator de Vargis versión 1.6.dlc2.0. Abren el hxd, dan clic en archivo, y buscan el dpfilest en la carpeta download, en donde está instalado su PES 2016 o PES MyClub. Ahí les aparecerá la lista y el orden de los dlc que son los archivos cpk dentro de la carpeta. Ahora abren el dpfilestgenerator, ejecutando como administrador. Bien, ahora para los despistados, donde dice cpk pad, le dan al botón choose pad y buscan la carpeta download dentro de la carpeta del PES. Y donde dice dpfilest hacen lo mismo, solo buscan el archivo dentro de la misma carpeta download que está dentro de la carpeta del PES 2016, llamado dpfilest.bin. Y donde dice dlc, dan clic a la pestaña y seleccionan 2.0, que es el dlc límite que soporta esta herramienta, cuando salga un nuevo dlc, esta herramienta ya no será útil y tendrán que buscar una versión más actual. Ahora si, usando de apoyo el hxd, veremos el orden que deben llevar los cpk cuando tildemos los recuadros en el dp, file, list generator, aquí el contenido de la lista de cpk tendrá una variación diferente a la suya pues algunos no tienen ningún parche instalado o tienen un parche distinto al mío. Solo deben quedar en el mismo orden según como a ustedes les aparezca en el hxd. Una vez revisado que todo quedó igual, solo dan clic al botón generar dpfile, list.bin. Ahora si, hemos terminado y podremos volver a jugar online, pero una aclaración, el problema de veces se vuelve a presentar o no dependiendo algunas circunstancias que desconozco. Este problema se presentan, en mi caso cada cierto martes un día antes del mantenimiento, por eso lo llame periódico o eventual pues son provocados por la incompatibilidad con los datos del servidor. Para finalizar, si este tutorial te ayudo o puede ser útil a alguien más pues compártelo y si, me voy a rebajar a pedirte un like para este vídeo. Y un clic, al link de Steam. Punto vale que está abajo en la descripción, a ver si funciona esa cosa que según es una promo, veamos si es cierto. Gracias por ver el vídeo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!